Música Es muy bonita como siempre. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás José? Muchas gracias. Bien, suelto y eso es importante. Eso es importante. Estoy pensando en el tema de hoy. Sí. Primera vez que me pasa, que no sé de qué se trata. Las placas mía relajantes. ¿Qué son las placas mía relajantes? ¿Qué? ¿Los dientes se estresan? Sí, no los dientes. Las personas se estresan. Necesitamos, digamos, para que no hagan daño a las piezas dentarias, una placa mía relajante. ¿Y cómo es eso? Son unos dispositivos de acrílico, transparente, rígidos, que se colocan según la intensidad, porque la persona, cuando, durante el día, se estresa, se pone nervioso, y en la noche, cuando está tranquilo, se descarga. Y eso se llama bruxismo, que es cuando apretamos las plantas. Ah, cuando hacemos ruido con los dientes. Exactamente. Cuando dormimos. Claro, cuando se descansa. Sí. ¿Qué suelo debe ser dormir a alguien que esté toda la noche, tac, 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 con los dientes, no? Claro, hay pacientes, por ejemplo, que dicen, que tiene la pareja, que le dice, mira, apretaste los dientes durante la noche, hiciste ruido. En ese momento, en ese momento importante que vaya al odontólogo. Ah, y voy entendiendo, es como un protector que se le pone. Exactamente, es un protector. Pero esto, ¿se usa de noche? Solamente se usa de noche. Y según si la persona aprieta demasiado, se puede colocar o arriba o abajo. Y se hacen topes, como vemos en las imágenes. Ajá. ¿Qué tan seguro es esto? Porque por ahí yo me lo puedo comer, dormido. No, no, porque nosotros lo que hacemos es, hacemos una especie de modelo de la pieza dentaria del paciente y vamos a utilizar una máquina termoformadora, se usa el calor y se, el mismo, la misma forma de la pieza dentaria tiene. Ah, voy entendiendo. Entonces, es idéntico. Ajá. ¿Y para qué sirve? Esto lo que evita es, justamente, para que no se desgaste la pieza dentaria, porque la fuerza que hacen los músculos en la masticación... Ah, voy entendiendo. Cuando uno tiene un problema de bruxismo. Sí. Que uno hace ruidito con los dientes o muerde fuerte, aprieta y dormido porque no se da cuenta muchas veces. Es involuntario. Es involuntario. Exactamente, la persona no se da cuenta. Los dientes se van dañando y se van gastando. Se van desgastando traumáticamente. Entonces, con este protector, que se llama placa... Mio relajante. Mio relajante, evitamos que los dientes se gasten y se dañen. Exactamente. Ahora entendí. Ahora lo entendí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se liberan esas fuerzas, que son del nervio de los pacientes, en los músculos. Entonces, los músculos masticatorios hacen que los dientes se... Ahora, ¿esto hay que usarlo todos los días? En lo posible, sí. Todos los días. A la noche. Cuando vamos a dormir. ¿Y el bruxismo se termina en algún momento o en diciembre? Nunca se termina el bruxismo. O sea, el que hace ruido con los dientes de toda la vida. Claro, porque es el, vamos a decir, el estrés del día a día. Hay personas muy nerviosas. Ajá. Incluso personas, digamos, que no dicen nada, pero a la noche aprieta los dientes. Bien. ¿Por qué hace así, Delmar? ¿Usted duerme con alguien que hace ruidito con los dientes o usted hace ruido con los dientes? Entonces, hace usted ruido con los dientes. Y bueno, a su vez... Del hambre. Del hambre. No anda cobrando, parece usted. Estas placas, a su vez, lo que tenemos que tener que tener su cuidado también. Es como la prótesis. Ajá. Hay que higienizarlo. Te iba a preguntar, ¿cuánto duran estas flaquitas? Seis meses, por ahí. Hay que ir cambiando. Ah, duran bastante. Sí, bastante. Hay que ir cambiando cada tiempo. ¿Y qué hacemos durante el día con esta placa? ¿La dejamos en un vasito con agua como los de billentito? No. Lo que tienen son una especie de estuchecitos o perforados. Entonces, lo higienizamos y colocamos dentro de esos estuchos. ¿Cómo se lavan estas placas? Con el cepillo. Tiene que ser un cepillo exclusivo para la placa mía relajante. O sea, acá hay que comprar la plaquita y hay que comprar el cepillito. Exactamente. ¿Y lleva alguna pasta o algo para...? Es lo posible que no se utilice pasta dental porque como es abrasivo, puede dañar el material. Bien. Nunca conocí a alguien que use esas placas. Sí. Pero es algo muy novedoso y está bueno. Sí, es muy útil, digamos. Es para evitar que se desgaste traumáticamente porque las piezas dentales se desgastan con el tiempo. Pero esto ya chicos de 10 años, 15, 20, directamente no tienen la pieza dentaria completa porque están de desgaste, digamos. Bien. Qué lindo. Me gustó. Aprendí. No lo sabía. Sí. Me trajo algo novedoso. Gracias por las imágenes, David. Si alguien tiene problemas de bruxismo o quiere saber más sobre las placas mio-relajantes, Ivana, ¿dónde te encontramos? Por calle La Valle, 1368, entre Córdoba y Catamarca. Bien. ¿Atiende urgencias también usted? Urgencias. ¿Las 24 horas? Las 24 horas. ¿Obras sociales hay que consultar? Consultar por las obras sociales, sí. Ayer publicó... Ah, no, no era usted. Era otro odontólogo que publicó que cuando va a ser odontólogo no olvides llevar dinero. Exactamente. Eso es cierto. Es cierto. El doctor Molita me parece que... El doctor Molita publicó ayer. Usted se sumó. Yo vi que usted se sumó. Yo me sumé, sí. Bien. También a Ivana la encontramos en las redes sociales, así que si quieren hacer consultas, gracias por los buenos consejos para nuestra salud bucal. No, de nada, de nada. Lindo tenerte acá, Ivana. Muchas gracias. Gracias.